La población humana es una raza que ha evolucionado paralelamente junto con otra especie que ha estado desde antes de la edad de hielo. Esta especie no es humana, pero eso tampoco quiere decir que sean de otro planeta. Se podría decir que es una especie similar a la raza humana, solo que con características diferentes, como por ejemplo, ellos tienen cráneos bastante alargados y descomunales, que les brinda una inteligencia superior a la de cualquier humano de un IQ de más de 150. Además de que son seres poco sensibles y muy fríos, y precisamente eso es lo más perturbador del asunto, pues la frialdad de estos seres causa en ellos no tener ningún tipo de empatía por los seres humanos. Hablamos de los homocapensis. Los homocapensis son unas criaturas con apariencia humanoide que gobiernan el mundo. Ellos dominan al mundo a través del Vaticano y tienen una agenda secreta y un plan oculto que tiene como objetivos finales reducir a la población mundial. Esta especie es la que se encarga de mantener distraída a la humanidad con el internet, el cine, la televisión, los escándalos y las modas superficiales, incluso la comida, los cuales son alimentos manipulados genéticamente para que tu cerebro sea menos inteligente. Los homocapensis tienen el control del mundo porque ellos tienen conocimientos matemáticos muy avanzados, lo cual los ha llevado a crear una tecnología muy poderosa que impone respeto y miedo a los gobiernos. Ellos viven en el Vaticano. Ellos obligan a los políticos y presidentes a ser corruptos, a crear políticas injustas, a realizar guerras, obligan a las sociedades secretas a realizar rituales satánicos con bebés y niños, porque estas criaturas tienen amenazado al gobierno de los Estados Unidos y a los líderes religiosos. Tienen amenazados a los jesuitas y a la compañía de Jesús del Vaticano, a quien se le ha dicho que si no se hace al pie de la letra lo que se les pida, los homocapensis no los salvarán el día que ellos decidan destruir el mundo con su tecnología. Y es que la élite sabe algo que la sociedad desconoce y precisamente esa cosa es la fecha del fin del mundo. Ellos saben que los homocapensis algún día decidirán destruir a la raza humana. Los gobernantes temen y por eso se dejan manipular por estos seres. Por eso también fue creado el programa MK Ultra. Con este programa los homocapensis manipulan y lavan el cerebro de los políticos y las sociedades secretas para que crean que están haciendo lo correcto. Es decir, que si está bien crear conflictos en el mundo, caos, guerras, asesinato. Que está bien masacrar a niños en fiestas pedófilas, porque todo esto te da la iluminación para resolver la gran problemática de este mundo. Que es la existencia de dos especies diferentes en nuestro planeta, que son los seres humanos y los homocapensis. Los illuminati, que en realidad son los jesuitas, tratan de encontrar la iluminación a través de estos caminos para saber cuál es la especie más digna para quedarse con este planeta. Esto es una especie de secta creada por los homocapensis para lavarle el cerebro a los illuminati, hacerles creer que ellos son una especie digna y superior.